Bueno, Emilia, para que veas. Ayer me manda un seguidor nuestro, que me agradece que junto con Andrés Amoros le hayamos hecho leer a Simenón. Me da este número especial que ha sacado París Match con las mejores fotos de François Sardin. Es impresionante, pero absolutamente impresionante. Es imposible ser más guapa, más elegante, más discreta. El traje, ese es el de Paco Rabanne, ¿no? Todos, sí, sí, pero vamos a ver cómo es posible. Entonces, mira qué bonito. Yo digo esto mañana que viene, Emilia. Esto todavía lo saben hacer los franceses. Eso sí lo saben hacer. Y además he visto que es una colección que están haciendo ellos de sacar las mejores fotos, las fotos Match, que dicen ellos. Hay que decir que el presidente de honor sigue siendo Daniel Filipaki, que era el que dirigía Sardinio Coppén. Sí, que fueron editores de 10 minutos. Y por lo tanto, además, pues fíjate, y es el presidente de honor. Y son los especiales que están sacando, porque, claro, los años 60 no volveremos a ver otros ni en moda, ni en imagen, ni en espectáculo. Y además la creatividad. El gran fotógrafo de Sardinio Coppén era el primer novio de François Sardin, llamarie Pérez. Es guapísima, es bellísima. Es una mujer de una belleza. Más la crea él. Es friquillo, ¿verdad? Y ahí es la primera vez que la visten de Dior. Y sale cuando es la primera vez, y además con el pelo para arriba en lugar del pelo tal. Y dice, era igual. Lo que le pusieras. Lo que le pusieras era imposible que quedara mal. En función de todo lo que necesita, ¿no? Buen pelo, buena cara, buen cuerpo y buena voz. No, el cuerpo era delgada, pero tenía unas señoras piernas, ¿eh? Pero ya sabes que a mí me gustan delgadas. No, no, pero no era delgada. Luego estaba un poco anoréxica, pero tenía unas piernas muy bonitas. Esa delgadez. Que normalmente suelen ser palillos. Y luego hay una delgadez, Federico, que es sana. O sea, tampoco digamos que es malo estar delgado. En este caso es que ya era así. Ni gordo ni delgado. Era así. Y hay algunas cosas. ¿Y se puede conseguir en España, no? Sí, sí, pero bueno, en España sí. Se venden en algunos sitios. Eso sí. Porque sí es verdad que se intentó editar en España, pero no funcionó. No, porque aquí los que, primero, ya nadie habla francés. Segundo, los que no sabemos eso ya somos mayores. Yo la verdad es que no sabía que existía. Y me ha llegado por este hombre, se llama Alberto, que es un lector. Te lo dejo, pero se ha de volver, ¿eh, Emilia? No, se lo voy a observar. No, me encanta. Pero es para comprarse la colección, porque han salido varios ya. ¿A quién podríamos equiparar a França Sardí aquí en España? Quizá a Marisol en ese contexto de la mujer bella, que también lo tiene todo. Nada que ver, porque ella componía sus canciones. A los 18 años compone la de Tú le raison le fil, y además la forma de hacerse famosa es todo lo contrario. Por casualidad, en el referéndum que hace De Gaulle, que es un referéndum, se retrasa, no es que se retrasa, porque no llegaban los resultados de no sé qué región. Y entonces eso, que era un clip para rellenar mientras daban los resultados el ministro del Interior, se va alargando y tiene una hora de retraso y pasa varias veces. Entonces, el año siguiente había vendido dos millones de vinilos, que se dice pronto, una mujer absolutamente desconocida. Y curiosamente, Sheila, que es la autora de nuestro himno, nuestra sintonía, ella y Silví, Silví Bactán, que se conocen entonces con 18 años, son amigas hasta hoy. Amigas, porque ninguna tenía amigas, Silví lo que tenía era Legión de Admiradores, y lo dice François Sargui. Este, Silví siempre ha sabido qué hacer con los hombres, yo nunca. Pero Sheila, que también no era la belleza de François Sargui, ni la gracia de Silví, pero estaba muy bien. Era una chica también de provincias, muy joven, con mucha fuerza, con mucho talento, y que hacía unas canciones muy bonitas. Pues se conocieron entonces, todas eran solitarias, por alguna razón, fíjate. Vaya fotón, que están los tres, ¿eh? Pues claro, claro. Y qué pena que le corte... Johnny Alité. Ah, es que hay uno especial dedicado a Johnny Alité, como le llamaban. Sí, sí. Bueno, pues entonces, cuando está con Silví, ya estaba con Catherine Deneuve, que se había aliado, cuando hacen Le Parisien, que es una película de cortos, de tres, y Aznabur le hace para ese corto, él tenía 18, 19 años, y Catherine Deneuve, lo mismo, no tenía ni 20 años. Le hace una canción, Gétien Lanoui, que él le canta, Gétien Lanoui, y es muy bonita. O sea, Aznabur, Aznabur, o sea, se dice pronto, ¿eh? Qué guapa y qué antipática. Yo no he visto una señora más antipática en mi vida, de verdad. Yo coincidí con ella, pues hace unos años, a lo mejor hace 10 años, o sí, puede ser, en un SICAP, y estábamos en una cena, a mí me tocó, no me tocó en su mesa, afortunadamente, y dio la... No, no, a mí me tocó con Marujita Díaz. Pues casi mejor. Bueno, 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 bueno. Es exactamente lo contrario. Más divertido. Ahora pagaríamos por ese cubierto. Y además, se cogía la blusa y me decía, mira qué tetas tengo todavía, por la edad que tengo. Y estaba así. Bueno, menos mal que se limitaba a lo de arriba. Sí, sí, y me acuerdo que a ella le pusieron, porque era como la invitada de honor ese año, y entonces le pusieron en la mesa a dos señoras que van, bueno, una es Beatty d'Orléans, obviamente que es francesa, y estaba Charo Montarco. Bueno, terminaron de ella hasta el moño, porque es que no las miró a la cara a ninguna de las dos. Y las dos hablan de un francés, porque ella no sabía español. Pues que tenía calor, que quitasen la estufa, las setas esas. Que le molestaba la luz, había que bajar la luz. Bueno, dio una cena tremenda, y antes de terminar la cena, se levantó y se fue. Y bueno, había que oír al día siguiente, que hubo un almuerzo, que ella ya no vino, a las dos. Dicen, pero esta señora, ¿para qué la invitan? Efectivamente, odiosa, pero odiosa. Para decirlo yo, que a mí todo me parece bien, que todo me parece el día de la madre. Bueno, estamos ante un fenómeno. Charles, hablando mal de alguien. Me he quedado muerta. Sí, 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 sí. Tengo que contaros una cosa que me acaban de contar. A ver, venga. Tremenda. Venga. Pues, sabéis que estuve el otro día en Barcelona, en el cumpleaños de Lázaro Rosa Violán, que es muy amigo mío, ¿no? Entonces, bueno, todos los que estaban, que estaba Vicky con Enrique Solís, delante de mí, desde luego, no pasó absolutamente nada. Y yo estuve... Oye, yo creo que fuera... Bueno, a mí me están diciendo que fuera... Ya tiene una edad como para los apasionamientos así, ¿no? Bueno, 17 años más que él, pero eso no quiere decir nada. Por eso. Pues no, a ver si no vamos a poder tener manías. Bueno. Desde luego, dormía en el mismo hotel y en la misma planta. No sé si en la misma edad. No, pero creo que ella tiene una edad como para estar dándose el filete ahí con un... Bueno. Bueno, con un... A ver. Pero él es un... Yo le he hecho una de las esquinas que le he hecho a Emilia. Digo, el romance desapasionado. Ya, sí. De Vicky Martín de Rocal y tal. Pero es que digo que más que pasearla, parece que él vaya a desfilar con un modelo de ella. Ya. Porque las fotos que aparecen, que son muchas además, ¿verdad? Es que el único beso que hay es un beso de abuela a una nieta en Oklahoma el Día de Acción de Gracias. O sea, eso no es beso ni es nada. Es con la carita. No, pero... También te digo que yo creo que Vicky, que es uno de tus ex símbolos históricos... Bueno, Oscar... Bueno, y es que además te os digo una cosa. El otro día en Barcelona... Es que hubo un cabaluchi un poco. No, no, no. Pero el otro día en Barcelona, mira que éramos 600 personas. Y desde luego, sin lugar a dudas, era la más guapa, ¿eh? Estaba impresionante. Bueno, ¿qué te han contado? Que me estoy poniendo nerviosa. Entonces, el otro día, el día 14, el Día de los Enamorados, estuvieron almorzando en... Sí, ahí el seguimiento, las fotos son de esas. En Marmia, que es el dueño de muchos restaurantes. Entre ellos, bueno, pues hay varios en Madrid. Yo estuve en uno de ellos que se llama Manero, que está muy de moda. Bueno, pues nada, a ver, éramos 600 personas, era grande el sitio y yo a lo mejor ya me había ido. Pero es que me han contado que cuando estaban en el cumpleaños, que yo sí que la vi a la exnovia de Enrique Solís, que se llama Alejandra Domínguez... La modelo que estuvo cuatro años con él y que, según cuento, en la esquina, dime si me he equivocado, porque entonces todavía podemos rectificar, como él no quería casarse de ninguna manera, dijo, pues nos reparamos, porque ella sí quería casarse y tener niños. Claro. Es así. Y entonces hubo esa ruptura. Ella no come, no bebe, pero sí, pero... Respira, al menos. Y fue a la barra. Y es mucho más guapa sin maquillar que maquillada. Tiene una nariz así grande. Las cejas muy guiladas, pero es mucho más guapas. O sea, una vieja muy italiana, ¿no? Bueno, pues fui a la barra y pidió un gin tonic, bastante grande y bastante cargadito. Y con las mismas se acercó a Enrique y patapum, se lo tiró a la cara, sin mediar palabra. Ahora, Enrique se quedó estupefacto y todos los que estaban alrededor... Uy, qué bollido. Y claro, luego yo, haciendo memoria, digo, que yo, fíjate que estoy hablando con Enrique, que me dio un abrazo y me dijo, llámame y te invito a almorzar. Todavía no lo he hecho. Pues ahora sí, que te paso, te cuente, pues, ¿por qué cargó tanto el gin tonic? Porque con el agua bastaba. Y pasó un rato y de pronto le vi... Digo, se está mojado, efectivamente. Él, creo que se portó como lo que es un señor, no hizo absolutamente nada. Pero un señor oliendo a ginebra. Pero, fíjate... Porque si fuese vodka no huele vodka, pero la ginebra se me vea mucho. Sin mediar palabra y se lo tiró. La ginebra es lo que no beben los alcohólicos porque huele. Claro. Y beben vodka. Y beben vodka. Exactamente, vodka mejor. Y tú muchas veces ves vasos de agua, de algunos famosos en televisión, que apesta a vodka sin oler. Pero qué pocas lavadoras ponéis. Todo huele en el alcohol. No, huele el aliento, pero no el licor. No el vodka. La roja huele al alcohol. Las maneras también te dicen que... Y no sabemos si era vodka premio, era ginebra premio, no... Pues mira, no sé. Voy a llamar a un waiter a ver si me lo dice. ¿Dónde era? En Barcelona. Fue en Barcelona. ¿Y el limón y los trozos de pepino y la... Se le iba con traje de chaqueta. Siempre iba con traje, con la chaqueta cruzada de dos filas de botón. Porque además, como está así, como está como un palo, pues claro, ni tiene tripa ni nada y le queda muy bien. Y calcetín blanco, ¿no? Llevaba calcetín blanco porque ahora dicen que es tendencia. A mí no me gusta nada. Pero sí, sí, es verdad. Yo lo llevaba en realidad un poquito corto para que se viese bien el calcetín blanco. Seguro. Otra de las razones para no llevar calcetines blancos. Que una mancha canta a distancia. Para que veáis cómo son estas fiestas, con 600 invitados, todos de postín, que no se filtran este tipo de informaciones, que me parece lo mejor de todo lo que ha pasado. Pero para esto está la crónica rosa, hombre. Pero está muy perdido. También te he dicho que esta chica está muy delgada, pero también Vicky ha perdido mucho con tanto Zenpik. Se le está poniendo cara de Zenpik. Está muy bien, Vicky. Está muy guapa, ¿eh? No, pero él... Está muy guapa de cara. Pero es verdad que era abundosidad, que era una... Era jaquetona. Y ahora no. Siempre, ahora ya no es aquello. Ahora está guapa. Siempre lo cuento porque una vez estaba en la Plaza de Toros y estaba, creía yo, al lado de una columna, mientras Andrés Amorós cogía las almohadillas. Y de pronto veo que no es una columna, es un gran volumen blanco y era Vicky. A mi lado con unos tacones de centímetros. Siempre, lleva un taconazo tremendo. Y era inmensa mirando así. Digo, ahí va, ahí va. Ahí va, Babilonio, qué mareo. O sea, eso es. Nos dicen los oyentes, por ejemplo, que nos están viendo en YouTube, ya sabes que todo esto se retransmite en riguroso directo y luego todos lo ven en riguroso diferido por las noches, porque tenemos muchos seguimientos en esos momentos. Bueno, pues, que hubiera pedido un Bloody Mary, que hubiera sido mucho más efectivo que un pringosote. Bueno, pringoso, no, no, pringosa, la ginebra es muy pringosa. Y el apio. La ginebra es muy pringosa. Sí, sí, muy pringosa. Sí, es verdad. Ahora, Bloody Mary hubiera sido mejor que la Babilonio. Imagínate. Pues nada, un gin tonic. Hubiera sido más Bloody, desde luego. Desde luego más Bloody y menos Mary. O sea, que aquello acabó muy mal. Pues mal. Yo pensé que se habían separado y... Yo sabía que ella se había disgustado cuando se enteró de la noticia, pero no sabía lo del... A ver si es que seguía manteniendo esa llama encendida. Bueno. La gente como desaprovecha, además, las barras libres, de todas maneras. Sí, también. Con lo rico que está el gin tonic, ¿verdad? A ver, pues a mí me parece lo contrario. No, a ver, Emilia, ¿qué ibas a decir? No, no, yo nada, yo es que soy muy a favor del romance de Vicky. No, no, pero si a mí lo que me parece... Aunque tú no lo veas muy... No, es que yo no lo veo. Me dicen que no hay romance, ¿eh? ¿Qué va a haber? A mí me han dicho que a mí romance lo que va a haber, hombre. Es que has estado diciendo tú, Federico. Pues llevan un mes. Yo siempre me he quedado con aquello que escribía Cammani en ese libro tan cochino, según Isabel. No, según Isabel y cualquiera que sepa leer. A ver... El caso es que estaba fenomenal el libro, ¿eh? Sí, sí. No, no, era feo, pero era muy cochino. Era de Cammani, que Cammani siempre decía que las gordas son especialistas en enderezar a los gays. Sí, sí, porque son cómodas. Pero, yo recuerdo haber tenido esa charla con Cammani hasta el día, cuando saca esa novela. Conchita, ¿no? Oigas. Que entonces me... Que Conchita Cammani siempre nos oye. Entonces me decís, Isabel, es que me da corte verlo después de haber leído esas borradas. No sé cómo hablar con él, no sé cómo dirigirme a él. Pues dile Jaime, como de costumbre, que es que no puede ser igual. En Marmío, con ese botito blanco y tal, escribiendo esas cosas. Y además, ¿quién se estaba sonriendo, Jaime Cammani? Entonces luego ya decías, ¿por qué me sonríe? Y claro, ya empezaba a saludar. Además, en Marmío, que es una marisquería de gran lujo, eso era un lugar para hacer... Para llevar a cabo la venganza, o sea, ideas para esta chavala, que le hacían los puteros al protagonista, que era clavarle una pinza de bogavante en dicha sea la... Bueno, una cosa... Uf, madre mía, quedé entera, ¿eh? Oye, perdona, aquí... ¿Es que el calentón? Oye, pero tampoco creas tú que lo de ir a un... Cárgueme el jentón. No, no, más, más, cárguemelo bien. Bien, bien grande. ¡Fuah! ¿Y él estaba sentado al lado de Vicky en ese momento? Era de pie. Bueno, podía sentarte, pero vamos... Pero estaba con Vicky... Creo que él fue justo en una escalera, como eran tres pisos... O sea, que estaba solo, no estaba con Vicky. No. Porque si no reparte la ginebra... Sí, pero la ginebra... El jintón y el jintón y... No, porque eso sí que hubiera dado pelea de gatas. Ya. O sea, es que eso ya hubiera sido... Pero también tengo que hubieran acabado, que estoy segura que Vicky la coja esta de los pelos y... Bueno, la tira... Y la lanza así... Y la tira al paso de gracia. Como si fuera Matilda, la profesora de Matilda lanzando a los niños. Pero es que... Oye, pero qué bonito, qué buen chisme. ¿Ves? Esto es la cronología. Eso es. Esto es divertido. Además, pero no sabemos el qué. Porque yo cuando me... Yo siempre que hago las esquinas, aunque parezca que no, yo las trabajo. Porque si metes la pata te lo están recordando toda la vida. Acertar, bueno. Pero como metas la pata... Bueno, entonces yo vi esa historia. Cuatro años de matrimonio y como él no rehuía el compromiso, el envite, la cosa, por los hijos, que no quería tal, pues entonces rompieron. Pero yo pensé que lo lógico en estos casos, que ya está uno al tanto de las características íntimas del otro y tal, cuatro años o muchos años, digo, bueno, acabarían bien. Porque además era una razón, digamos, lógica y de peso. Tú no quieres tener hijos, yo quiero tener hijos. Adiós, Enrique. Bien. Pero claro, esto demuestra que haya pasado algo. Y yo barrunto, columbro, vislumbro, que es que no había roto del todo. Porque si no, no le habría enfadado lo de Vicky. Claro. Hombre, yo también te digo que yo creo que... A ver, esa ruptura hace más de un año, ¿a que sí? Hace más de un año, sí. Porque a lo mejor no era posible. Pues a lo mejor no era tal ruptura del todo. Bueno, pero también te digo una cosa, que yo creo que también puede ser lo típico que este, pues a lo mejor a nadie le gusta quedar mal con nadie. Y le he dicho, bueno, es que necesito estar solo, solo un tiempo y tal. Ya te digo yo que en el momento que ha estado solo, mal no se lo ha pasado. Y además Vicky encaja en ese perfil de lo que tú... O sea, no era necesito espacio, era tiempo. No, el espacio, el espacio... Había de todo menos espacio, yo creo. Era más velocidad, ¿verdad? Ni tiempo ni espacio. Pero eso demuestra, insisto, que eso, ahí había algo. Si no, tú ves a este. Y encima con una 17 años mayor, aunque sea Vicky... Pero 17 años mayor no quieres tener hijos. Eres una señora que ya tiene la vida resuelta, ya tienes tu hija crecida y criada... Vamos, Vicky y de abuela. Ahí que has estado con Denilson. Y hay perfiles de señores a los que les gustan las mujeres algo mayores que ellos, y viceversa. Hombre, claro que sí. Y de Enrique se ha dicho que les gustan mayores. ¿Sí? Sí. A ver, acordaros. Bueno, no. Es la canción favorita de Emilia. No voy a volver a repetir lo de la semana pasada. No, no, no. Porque 50 sombras de Emilia, como le llaman nuestros... La voy a repetir, pero es aplicable. Yo, en cambio, he utilizado esto con 50 sombras de Jacobo. Bueno, historiote. Esa es una historia absolutamente extraordinaria. Tengo que decir que desde las... Nunca me... Bueno, sí, me había pasado una vez más. Esa entrevista el otro día en el plató de Sonsoles, preguntándola por los tríos, a las 7 de la tarde, nunca me había pasado. Pues yo he de deciros algo. A ver. ¿Qué? Es que no es lo mismo un trío que una infidelidad. Claro, sí. Claro que no. Un trío es consentido, lo otro es un engaño. Y en las 50 sombras de Jacobo, yo soy la mojigata del chat. No, Isabel, si ella misma decía que era siempre, si ella daba el visto bueno a la otra chica. Un momento. Es que Dani, ella estaba allí. Un momento. Ella estaba en el lugar de los hechos. Cuando se producían esos tríos, Mary era partícipe de esa relación abierta, o por lo menos conocedora de que él estaba montándose lo congelo. Yo, de hecho, le pregunté, pero durante un vídeo le pregunté que si Jacobo participaba o miraba. Pero tú eres una cosa... tú eres canela fina, ¿eh? Perdona, conocemos parejas que ellas se lo montan y el otro mira. Sí, sí. Y se pone paletero. Y te lo ha dicho Mario de una vez, te lo he explicado. Pero tú te crees que no lo sabe. No sé, mi consejo, mi consejo, mi consejo con la... Me voy a tapar los oídos porque hoy es Semana Blanca y hay niños oyendo la radio, ¿vale? Eso sí que quiero un poco de... Mi consejo con los oyentes es que hay que ser siempre la estrella invitada. Sí, pero estrella. Pero luego tienes que recoger y irte. Exacto, pero bueno... Hay que... no es fácil, ¿eh? Saber irte antes de... Hay que ser la estrella invitada, eso no... O sea, cuando tienes que invitar a una es mal asunto. Mal asunto de las dos partes. Yo lo que digo es que, vamos a ver, este lo que le plantea es... Entras y te vas. Tríos, ¿eh? Conmigo, tríos. Siempre que sea chicas. Siempre. Eso se lo planteo yo. Claro, yo lo que digo. Pero si entonces ella lleva a otro maromo y a Sondom... Ah, eso no. No. Y era... Pues eso no me parece bien. Hombre, claro. Claro. Es que entonces ya no estamos en una relación abierta. No. Estamos en un bandón y en una sumisa que traga con eso. Claro. Porque ella tenía que dar el visto bueno. Que suele ser la mayoría de los... Y muchas de las chicas eran amigas de ella. O sea, que eran, digamos... Sí, pero la balanza no está equilibrada. No. Tienen que ser chicas, nada más. Pero ahí, en ese momento hay pacto. Es decir, me da igual si eres mi amiga, si eres tú o estar... O aceptación, que no es lo mismo. Un pacto es entre iguales. Pero enterarte de que él tiene mensajes en el móvil, por ejemplo, de otras chicas y que está siendo el infiel o de otro chico... A ver, Isabel, pero de todas maneras, el relato de ella el otro día era... Desde el primer día me cojo el avión y me voy a vivir a su casa. Me vengo de Palma a Madrid. A la semana es cuando me dice lo de los tríos. Ella acepta. Están cinco meses de relación en los cuales se iban a casar y habían ido de boda. Los tríos han sido... Tenían ya la madrina asegurada, claro. Los tríos han sido cinco. Cinco o uno al mes. Poco me parece, ¿no? Para la gente tan joven y tal. Bueno, no sé. Esta chica en el momento que a la semana me dice el otro... Oye, que quiero hacer tríos. Si no me gusta, cojo el avión y me vuelvo a Palma. O me quedo en Madrid y me vengo como la modelo. ¿Cómo se llama la modelo? La modelo, la ex de Enrique Solís. Alejandra Domínguez. Pues como Alejandra Domínguez. Yo me vengo, yo le atizo, pero es Bloody Mary. Por cierto, me vino y se echó a la cabeza, además. A ver, a ver, a ver, porque ella se ha quedado con los sofás de casa de Jaime Osto. Sí. ¿Y si habían hecho tríos ahí como el sofá de cantora? Como hablen, ahí como hablen. Luminol, luminol, luminol en vez de gin tonic para rojar algo. Bueno, pero ahí hay una cuestión, que Alaska en eso estaba de acuerdo conmigo. En las parejas siempre hay una cierta desigualdad, digan lo que digan. Incluso en el flechazo, normalmente, siempre hay alguien que quiere más y alguien que es querido, lo cual no quiere decir que esa relación no tal. El que quiere más es el que más sufre porque quiere más. Y hay un factor en el amor y en el sexo que son los celos. No hay manera de que una relación que vaya a durar toda la vida para casarse no haya celos de por medio. Es imposible, aunque solo sea por una cuestión estética, que no puede ser y no lo es. Y ahí lo que pasa es que ella estaba más enamorada que él, que estaba muy poco enamorado, y ella hace lo que le dice él por seguir con él, hasta que se da cuenta de que aquello no tiene salida ni futuro. Pero ella ha estado tragando hasta el punto, o hasta un día, en que tiene un ataque de rabia por el trío que no le da la gana hacer con Beteto a saber. Y ya está. Pero es porque ella siempre ha estado en una situación de inferioridad. No porque sea ella. Eso puede pasar igual con un tío, ¿eh? Y en una pareja gay, yo de mis amigos gays de Barcelona en los 70, he visto todas las variantes. Y en todas he visto sufrir a alguien. Claro que sí. En todas. O sea, porque nunca hay una relación 50-50. Y cuando se abre una pareja, hay uno que siempre da su brazo a torcer y que no le apetece. Hay una salida, que eso lo planteaba ayer Beatriz, que eso es distinto, que es el intercambio de parejas. Porque hay igualdad. Y es uno por una, una por uno, y digamos que das lo mismo. Y luego repites o no repites, que a quién se le ocurre y tal. Y eso, aunque uno te induzca, pero tú estás en situación de igualdad. Y al fin y al cabo, la señora se va con otro señor. Y por lo tanto, eso está equilibrado. Luego, la valoración dependerá de cada cual. Pero en este caso no. Es que es un trío. Y además tienen que ser dos chicas. Entonces, claro, es que... La balanza no está equilibrada. Así cualquiera, así cualquiera, siempre que no tengas una relación de amor para casarte, que eso es lo que no me cabe en la cabeza. Ya. Si te vas a casar, no es para compartir el marido con... Bueno, pero también es verdad que él es sincero. Todo el poliamor, que es una palabra que se ha puesto en memoria acá, es fatal. Si todo el mundo sabe. Pero hay que reconocer que desde el primer momento, desde la primera semana, oye, pone las cartas sobre la mesa. Ella es la que acepta. Porque él sabe que puede. Mary dice que es el que está realmente enamorado. O esa es la sensación que a ella le da. Ella ya está... Ha pasado de pantalla, podemos decir. Yo creo que ella no ha pasado de pantalla. Yo creo que ella lo hace... Dice eso para defenderse y para decir... No, no, pero él está enamorado de mí. Pero vamos... ¿Sí, no? Sí. O sea, que estaba llorando antes de salir. Te lo digo. Que esa es otra cosa. Yo no sé qué va la gente a llorar a la tele. Bueno, los políticos lo entiendo, porque ahora es moda. Si no lloras, no eres nadie. Pero, hombre, una historia de estas real... A las siete de la tarde, contar que hacéis trío... Yo he sido impactado. Sí, pero deja de ser un poco pronto, ¿verdad? Los niños aún no han cenado. Todavía no. Porque hablé con la doctora Grajal para preguntar su opinión. Me dijo, no me preguntes de esto, por favor. Y dice, y de hecho, todo lo que he dicho hasta ahora, dice, me está pasando factura. O sea, que mejor no meterme más en este asunto. Yo le pregunto a esta chica. Que tengo a las cámaras a las ocho de la mañana en mi consulta y a las cinco de la tarde a las seis cuando salgo en la puerta. Y luego se queja del Tinder. Es que esa es otra, claro. Solete. Y ella, hay que recordar que Mary... A ver, actualízame lo del Tinder. Es que no sé nada más. El Tinder que tenía... No, el Tinder de Gandía, del frutero. La aplicación esta del frutero de José Gandía, que salía con la doctora Grajal. Ah, es verdad. Sí, sí. Ah, es verdad. Y ahora, como tiene esa... Pero un señor ya con 82 años, ¿no? Y con varios matrimonios a la espalda, ¿eh? Creo, ¿eh? A poco creo que sí. ¿Y tendrá OnlyFans? No, la que sí tenía OnlyFans era la Mary. Era... Uy, la Mary. Mary, perdón. Mary. Mary Jean. Mary Jean. Mary Jean, Mary. Mary Jean, Mary. Oye, y perdona. Y en esos OnlyFans, perdón, a ver, Miriam, hacía colaboraciones. Que es así lo dijo ella. Con otras chicas. ¿Qué es OnlyFans? Pero, perdona, y OnlyFans, ¿estaba él también? Sí, él estuvo. ¿Estuvo o está? Yo sé que estuvo. No lo sé porque no tengo OnlyFans. OnlyFans y aprovecho. Aprovecho para recomendar una película que se lo dije a Emilia. Será lo único que no tiene. Yo, como pertenezco a otra generación, y además es una España que la veo como, no sé, como de otro planeta, ni me gusta ni me disgusta, simplemente pues es otra época y otro mundo, yo soy de François Sardin, pero hay una película muy pobre, muy humilde que se llama 21 Estudios, que está en Filmin. Y entonces hay una pareja que tendrá unos 30 años, que son andaluces, de una formación básica, que quieren vivir con la naturaleza. Y la naturaleza está en Tarragona, donde viven ahí en medio de unos sembrados y tal y cual, pero claro, eso para comer da regular. Y entonces ellos lo que hacen es vender en OnlyFans su intimidad, le dan a la cosa todo lo que habitualmente le dan y cobran, porque claro, la gente les pide pues que vaya con una peluca rubia, pues así, pues no, palirroja me recuerda a mi tía, yo qué sé, total. Y llega y ella en un momento entra en crisis, no porque estuviera mal al principio, porque lo obligara, sino porque, bueno, pues eso es una cosa que por lo que sea desgasta y entra en crisis. Y entonces él que tenía una estructura establecida y que estaba muy contento, porque con la agricultura y OnlyFans, pues vivían aseadamente, bien, sin problemas, también está en crisis, y entonces es la historia de la... hay una novela maravillosa de Pratolini, se llama Crónica del Pobre y Amante, Crónica de los Pobres Amantes, pues esta es la Crónica de los Amantes Pobres, de OnlyFans, porque entonces es como OnlyFans, tampoco es fácil de insertar, si me permite, se me permite la expresión, en una pareja, en una pareja de verdad, un matrimonio. Porque no es, no es... o sea, y si OnlyFans, que al fin y al cabo es gente que no ves, que te ven, pero que tú no ves, si eso también te produce un trastorno, y está muy bien explicado en la película, la película es humildísima de presupuesto, pero muy interesante. Yo lo veía como si hubiera marcianos o... pero son marcianos que pueden vivir perfectamente al lado de mi casa, o sea, gente normal de la España actual, jóvenes, que viven en un mundo totalmente distinto al de sus padres y abuelos, ¿no? Y es, está hecho con mucho respeto, o sea, no es la broma, no, 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 es la vida misma, la vida no es ni buena ni mala, es, ¿no? No, pero bueno, lo que pasa con OnlyFans es que es algo, aunque sea, lo puedes hacer tú, es porno, es porno, y con las mismas secuelas que te puede causar hacer porno, y es como lo que dice, es como lo de las Instagrams, ¿no? Es que he conocido a un señor que es que solo me paga porque le enseño los pies, mentira. Ya, pues yo no sé si tengo OnlyFans, pero ayer me pasó una historia, se lo contaba a Isabel, salgo de la óptica, en el corte inglés, y pasa un señor, y además no me lo dijo a mi lado, sino a una distancia, me dice, te escucho todos los días con Federico y te veo con Sonsoles. Gracias. Si fuese mujer, me casaba contigo. A lo mejor es que lo es. Qué simpático, de verdad. A lo mejor está en transición. Qué gracia. Hay gente que es adorable, la verdad, es que te dicen unas cosas. Hombre, me hizo mucha gracia y le dije, pues muchas gracias. Claro, además tú irías así si salías de la óptica, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa, nada, va a ser brevísima. Oye, pero qué interesante las 50 sombras de Jacobo y la Jacobita, Mary Jim, que va a llorar estando en OnlyFans, realmente la humanidad está cambiando. Él no es el Jacobo, ¿eh? En OnlyFans hacía solamente colaboraciones con mujeres, no eran tríos. Vamos a ver, es porno, porno, y ya está. Colaboraciones. Hay de todo, ¿eh? Solo te piden porno. ¿Eh? ¿Cómo que no solo te piden porno? ¿Qué te piden bibliografía? A ver, piden porno. Desde luego no te ponen a recitar el Quijote y las cosas. Salvo, salvo en determinadas que vayas vestida de quiche. Sí, pero que te piden cosas y tú aceptas o no aceptas. Sí, pero que, por ejemplo, el otro día, Leigh, que te pasa un poco como ya en TikTok, que para que te suban una cosa, tienes que invertir mucho dinero en visibilidad. O sea, que al final no es una manera en que no se acabe lo que los grandes estudios, ¿no? Es al contrario, es que invierten más y así te colocas mejor. Por cierto, el que ha invertido en TikTok es Luismi, porque han hecho un TikTok con los agricultores, con el himno nacional, con la letra clásica de Pemande antes de la guerra, que no sé por qué dejó de cantarse, pero bueno, y está ahí Luismi feliz, los agricultores. Gracias, Luismi, se ve que les da de comer a los que pasan por allí. Bueno, y él está feliz, rodeado del agro y tal. Bueno, hagamos fans. ¿Hagamos fans? ¿En qué estarás pensando? Uy, ¿en qué estarás pensando? ¿Qué tarifa te vas a coger? No, todavía no lo he abierto, pero os prometo que en la pausa de publicidad voy a teclear OnlyFans y me voy a informar a fondo en qué consiste esta plataforma. Y es que a ver, con lo que te va el vicio y la curiosidad. Sí, 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 no. Porque todavía tenemos el comprado el ticket a cantora, tú y yo. Si quieres ser feliz como me dices, no analices, muchacha, no analices. ¿Ves? Hay gente que le pone eso, ya está. Claro, hay gente que le pone esto, vamos. Por eso te digo que si en OnlyFans me van a pedir que recite a Becker, pues yo me pongo en OnlyFans. Depende de cómo lo crees, de cómo lo crees, de cómo lo crees, de cómo te interpretas, claro. De calor me tendrán. Claro, no, claro. No había pensado en él. Con el forro polar. No, no, no. Puede ser como cuando, ¿cómo es? ¿Quién es la? Ah, bueno, la que cuando fue recitar, por ejemplo, La Vía Telefónica, como cuando Sara Montiel fue a cantar bingo al bingo Las Vegas, en plan cuatro, tal. Sí, sí, bueno, es que daba igual lo que cantara, todo era sexo, o sea, Sara Montiel decía hola y ya, pues el otro día viendo La Isla de las Tentaciones, un rato, sí, un rato, porque vamos, parece... No tienes que disculparte. Vamos, tanto el rato... No, no, pero me hizo gracia y todavía no lo he entendido. Por lo visto, ahora los chicos jóvenes lo hacen. Una se sienta encima del otro y le empieza a hacer... Y el otro empieza a recitar la alineación de un equipo de fútbol. Y yo decía, no. Pero eso es para ver cuánto llega. O sea, depende, ¿no? Por ejemplo, si yo digo la alineación del Zaragoza de los Magníficos, Yarza, Contizo, Santa María, Reija y Sasi, Pepín, Canario, Santos, Marcelino, A, no llego a la Petra. No, pero... Todo esto que ha volgado con una... No, no, pero yo creo que... Yo creo que... A mí me pone. Yo creo que... Yo creo que Dani confunde una alineación con una retransmisión. O sea, es... Saca a Lunín, pasa a Chomen y tal, o sea, que... Al inicio es gol. Sí, claro, claro, claro. Y gol entra en la portería. Pero ahora sí te dice fuera de juego. Camillazo. Creo que competimos en otras radios con sesiones tipo La Cultureta y cosas así. No quiero decir más. Lo siento por ellos. Lo siento por ellos. Pero puedo dar bibliografía erótica para humillar a los de la cultura. A mí me gusta, pero con los reyes godos. Nombrándoles. Bueno, es que... Pues mira, eso, por ejemplo, es de OnlyFans. Tú vas, pero con la corona. Solo la corona de Recesvinto. Y ya está. Bueno, sería un... La Isla de las Tentaciones se convertiría en un programa cultural. Ah, sí. Seguro. A ver, le puedes cambiar si se buta por si se... Sí, 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 sí. No, hay muchos, hay muchos reyes visigos que tienen un peligro tremendo. Vamos a dejarlo ahí. Yo he cambiado la publicidad que tocaba porque no voy a hablar ahora del desfibrilador. Creo que mejor la agencia negociadora del alquiler. Bueno, la agencia negociadora del alquiler. Que no deja de ser OnlyFans un alquiler también. Pues es verdad. Que queremos poner un alquiler... Pagas el alquiler de una visión. Tenemos una casa en Madrid. Queremos ponerla en alquiler para obtener un rédito, para obtener un dinero extra. Bueno, pues nos ponemos en manos de la agencia negociadora del alquiler. Ellos se van a encargar absolutamente de todo, incluso aunque no paguen los inquilinos. Esto es el dato importante. Apunten teléfono 920-2011. 920-2011 es el teléfono de la agencia negociadora del alquiler. Una pausa. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Losantos. Milagrito, que es ese producto que utilizamos para limpiar superficies del hogar. Mira, para Enrique Solís. Fíjate. Porque la Jiménez es muy mala de limpiar. Pues echa un poquito en la camisa blanca del Milagrito, que es la botella rosa, la que venden en las grandes superficies comerciales. Y de esa forma minimizamos el esfuerzo a la hora de limpiar y ahorramos dinero, porque con un par de pulverizaciones es suficiente. En su punto de venta habitual soliciten la botella del Milagrito, que es la botella rosa que limpia todas las superficies. Bueno, Terelu ha hablado, ha roto el huevo por fin y hemos tenido... No, ha roto, ha puesto. Ha puesto eso, es verdad. Bueno, es que ya lo rompe. Bueno, ya es capaz de lo que sea, pero bueno. Terelu ha hablado de su hija y de la relación que mantiene con Carlo Constancia. Ha sido bastante comedida. ¿Por qué? Pues porque me imagino que en el fondo está preocupada, ¿no? Yo si fuera la madre de... Como un presidiario. Alejandra Rubio. No, pero es que ya es mi amiga de la archienemiga de Mar, que es Nuria. No llamo Jesús, además. Pero tiene que estar tranquila Terelu, porque va a tener a su hija siempre localizada. No, ya no lleva él, creo, la pulsera. Sí, sí la lleva. La lleva todavía. Por lo menos lo que no tiene que hacer ya es dormir en el centro penitenciario. Ya esa parte de la condena la ha cumplido. Porque no tenía que dormir. Él es que tuvo que irse porque no tenía para pagarse el... Y ahora ya tiene una alquileria y ya se duerme en su casa y no tiene que ir al centro. Si tú lo dices, me lo creo. Vamos, es lo que me explicaron a mí el otro día. Ya. Pero vamos. Sí, pero ya... Que también no sé dónde metía el perro si vivía en el centro. Porque no sé si se puede meter un perro en un centro. Y no puede vivir con Mar. Mar le... En un primer momento, cuando... Antes de conocer a esta chica, que todavía no sabemos a qué se dedica, por cierto... No, no pregunto. La morenita, Jamie. Que es guapísima. Si vemos que está de baja por ansiedad, pero no sabemos... Pero según ella, el piso que lo había alquilado ella. Sí, sí. El piso es suyo y, de hecho, él todavía tiene pertenencias en esa casa. Y lo sabe si... Pero el que da a la calle, en donde le cazan ayer, ayer hay un piso... No, ese es otro. Ese es el que ha alquilado ahora. Porque él, antes de ir a casa de esta chica, vivía en un despacho... Que le deja mar. Pero él estaba incómodo porque era un despacho y... Y luego... Bueno, sofá, cama pequeño y todo eso, ¿no? O sea, claro, si no es un piso... Porque el despacho no es un dormitorio. No es un dormitorio. No, claro que no. No sé. Dice mucho de la relación que mantiene entonces con su madre, ¿no? Si no va a pernoctar a la casa de su madre con sus hermanos... Es que no se llevan bien o que no quieren estar... Oye, y la casa que yo he estado cenando en esa casa... Es una casa estupenda en el viso, ¿eh? Es grande, sí. Hombre, de hecho, se ha dicho que el que se ocupaba de ese chico era el padre. Sí, bueno, pero ha dicho que fue a verle dos veces también, ¿eh? No, y que llamaba para interesarse y todo. Y el propio Carlos dice... Dijo en una entrevista, yo creo que fue en Hijos de Fruta, que había sido el marido, ex marido de Marflores, el que le había cubierto económicamente cuando ha tenido que pagar la multa de la... Javier Merino. Javier Merino. Claro, o sea que... Eso lo dejo, sí, sí. Claro, ¿por qué no se va a vivir a casa de... De Mar. De Mar. A ver, la casa de Mar es la casa familiar todavía, digámoslo así, porque los niños son menores de edad y es... Los que se mueven son los padres, los niños no. Los que se mueven son los padres. No, no, 15 días, uno, 15 días, me voy con Matías, con Elías, con Elías, con Elías, perdón. Ahora ya no, porque han roto. Pero porque es... Es el muy bueno, porque es mes par. Sí, porque son las 11, 6 minutos, a lo mejor a las 11 y 15 ya no, pero ahora... Hacerme una... Vamos a apuntar. No, es los meses. Febrero, mes par, no está. Ya veréis como marzo, mes par, no está. Es los meses con R, Dani. No, que eso es el marisco. Bueno, como diría Emilia, valga la redundancia. Yo no he dicho nada. Bueno, eso por la parte de Carlos. Ayer hablaba del agobio que siente y de cómo le están persiguiendo los medios de comunicación. Bueno, pues que sea un poco menos antipático y un poco más educado. Me parece que no ha tenido educación. Bueno, le echaron del colegio también, es verdad. Y que no diga a las compañeras reporteras, a ver si te buscas un trabajo nuevo. Ya. Sí, el otro día estuvo fatal. Bueno, claro. Pues muy mal. Nadie lo conocía hasta que no va a hijos de fruto a hablar mal de su madre. Ahí está. O sea, que... Como el otro día en la Fashion Week, que dijo, que no quiero hablar de temas de la prensa del corazón. Chicos, si hace dos días que has estado en un programa de televisión, la rodando de tu madre es lo más grande. Y además, como todo el mundo sabe, él se dedica a la astrofísica. Claro, claro, claro. Yo no te quiero hablar del problema de Plutón. ¿Es un gas o es un planeta? Ya, ya. A ver, hay que ser un poquito coherente. Yo ayer estuve con unas compañeras que se dedican a su ron reportera. Y me decía que es antipático y mal educado o no lo siguiente. Sí, bueno. Incluso grosero. Lo demuestra. Y bueno, pero hasta el momento que a lo mejor un cámara decida, pues a ver si te voy a... Pero vamos a ver, mira, por ejemplo, estaba viendo lo que ha dicho Terelu, que debo decir que me parece en general muy sensato, muy como de su madre. O sea, la vida es lo que es, pero vamos a procurarnos estropearla, ¿no? Ya. Porque dicen, yo, en fin, no me da derecho cuidarla, quererla, no soltarle la mano nunca, porque va evidente de miedo. Porque si no, estaría encantada, estoy tan ilusionada como mi hija, etc. Es evidente que a Terelu no le puede gustar un tío condenado... También dice otra cosa, ella vive sola desde los 18. Sí, no, y además que tampoco ella, pero que tampoco ella diga ahora, estoy agobiada, no hablo de mi vida privada, a ver, que no trabajas en la clave. Trabajas en programas de corazón. Sobre eso dice también Terelu, que tiene experiencia. Verla desbordada en muchos momentos, verla sufrir, uno conoce a su hijo. Cuando veo que Alejandra se ríe del miedo que tiene en ese momento, le da la risa tonta que le pasa a mucha gente. Es verdad que es de nervios. Pero al final dice, con 18 años se fue a vivir sola, me dejó tirada. Se mantiene desde los 18 años. ¿Quién soy yo para decirle quién tiene que gustarle? Pues la que no le suelta nunca de la mano. Es más, yo con ese novio no la soltaría de la mano de ninguna manera, porque le puede hacer falta en cualquier momento. No le soltaría la cartera. Eso, por supuesto. Y ni el coche. Bueno, pero la chica se ha enamorado de él. Yo no, y además a diferencia de lo de Vicky y Jean Solís, la verdad, a diferencia de eso, ahí hay pasión. Pero hay más pasión, fíjate, en lo de esta semana, que ya no es la lengüecita traviosa, travisa de tal, sino que es como echa la cabeza en el hombro del tipo. Eso es ya amor, pasión, etcétera. Ahora, que los dos estén sorprendidos por el seguimiento de la prensa, siendo niños que han nacido en la portada de las revistas, también me sorprende el acoso. No digo el acoso, el seguimiento tiene que ser importante al que están siendo sometidos. Estaba precisamente... Pero, repito, no, no, es que ellos han vivido de esto. Esta generación, los yeyek, es como empieza, en España empieza con el libro dinámico, la cosa de los fans, etcétera, ¿no? Pero en Francia, lo cuenta en su libro de memoria, Silvio Bartán, siempre había un mínimo de seis u ocho periodistas en la puerta de su domicilio. Dice, bueno, pero siempre por algo. No, no, siempre, siempre. Luego ya, si había algún suceso, había veinte o treinta. El día de su boda, les faltó decir si me queréis irse. Como son las flores. Porque fue tremendo. Periodistas que se caían de los árboles donde se habían puesto a hacer fotos. En fin, un desastre. Pero es verdad que hay gente que asume que ese es el precio de la fama, porque la fama tiene un precio. También tiene recompensas. Sí, claro. Es así. Y además, no es raro que personas muy tímidas, Francia Sardí, luego les guste el espectáculo. Pero una cosa es captar la atención de los demás y otra cosa es exhibirte todos los días. De hecho, ella deja de cantar con 28 años. También te digo que ahora mismo hay una necesidad de contenido de cualquier tipo, que yo comprendo que a Francia Sardí o a Rosalía o a Lola Flores diéramos hasta de qué color lleva la ropa interior. Eso lo hemos visto con Isabel Pantoja y por culpa de un juez de madre. Pero si además se ponían en diez minutos en los baños a enseñar sus intimidades, con el gorro de ducha. Famosas en la ducha. Claro, pero que ahora también hay una atención al mindundismo. Sí, sí. Es que cualquiera es famoso, cualquiera tiene los... Antes decían... ¿Cuánto decían? Media hora de fama dijo Andy Warhol. Uy, ahora te dan minuto y medio con suerte y si es un TikTok que te caes por un precipicio. Hay gente que se mata por salir en su red social, que los ves y hacen así... ¿Sí? ¡Oh, oh, oh! Bueno, ya. Pero hay documental... Sí que sí, se caen. Sí, sí, es verdad. Hay documental de... Tontos ha habido toda la vida. Es que... No, pero estos son tontos estúpidos. Hay un documental de Bruxelles que está muy bien. Dicía, joder, pero es que yo era famosa y todo esto. Pero es que a mí me conocía desde la niña de cinco años hasta una abuela de noventa. Pero es que una abuela de noventa no sabe para nada quién es la que sigue la niña de catorce. Eso es verdad. Porque ahora hay tantos segmentos y hay tanta oferta de tal, no sé cuánto. Y tal caos. Bueno, vamos a hacer una pausa. A ver si voy a hablar de ese desfibrilador que estamos recomendando que compren desde aquí nuestros oyentes. Porque además tienen un 30% de descuento e incluye un regalo. Es el dispositivo antiasfixia totalmente gratis y decimos que lo hemos escuchado en el radio. Solo en España se producen cada 20 minutos 30.000 muertes por parada cardíaca. Así que una persona cada 20 minutos tiene 10 veces más posibilidades de morir que las que mueren, por poner un ejemplo, en accidentes de tráfico. Pacientes con hipertensión, con el colesterol alto, diabéticos o personas con sobrepeso que piensen que puede ser interesante tener cerca uno de estos desfibriladores que es sencillísimo de utilizar. 900-730-061, protejan su vida, protegetuvida.eu. 900-730-061 es el teléfono que puede hacer marcar la diferencia entre vivir y morir. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Bueno, antes de que se me olvide el Ibecol. Antes de ir a dormir, dos partiditas de Ibecol, medio vasito de agua, no hace falta más. Y como decía Charles, cuando era niño, anonon. Eso. De para farmacia mundo natural, lo podemos encontrar ahí. Bueno, Emilia, tienes que empezar a desvelar incógnitas en torno a la otra cardíaca. Bueno, no es ninguna sorpresa porque es que siempre tenemos la suerte de tener periodistas veteranas y como no ha escrito y estuvo cenando con ella hace cinco días, pues María Eugenia Yagüe va a escribir de ira de Furstenberg. Ayer estuve con ella, con María Eugenia. Las fotos que van saliendo de su época de oros, que mujer, ¿no? No, no, y María Eugenia que siempre va con la cámara, pues tiene unas fotos únicas que están muy bien, pero María Eugenia es una súper todoterreno. Hay un reportaje de María Eugenia en que cuenta cómo la apasionaria regañaba a su nieta en Moscú porque iba en minifalda. Bueno, es que yo conocí a la nieta cuando ligó con Balvin. Yo la conocí, muy guapa además, luego se ha casado con un millonario, pero en esa época cuando viene a España estaba imponente. Y por supuesto ligó con Balvin, porque Balvin ligaba con todo el mundo. Y la conocí y era bastante, no una cosa madrileña, porque una rusa es una rusa, ¿no? Pero vamos, pero muy agradable y muy guapa, mucho más que la apasionaria. Que la apasionaria era un tío. Sí, sí, es verdad. Un tío con sus cosas y que se cepilló a un jovencito, a Francisco Antón, que tenía 30 años menos que ella. Lo hizo comisario jefe del ejército y cuando la dejó, porque se enamoró de una joven francesa, lo metió en un campo de concentración en Chequia. Le obligó a hacer la autocrítica continuamente. Mientras el otro, sí, es que no, no es suficiente, más, más, más. Los persiguió a él y a la chica, la vieja celosa mala. Vivía en el descansillo con caridad mercader, otra criminala. O sea, malísimas las dos. Malísimas las dos. Malas, malas, malas. Y cuando Francisco Antón, que fuera por amor, por deslumbramiento o por prosperar en su carrera, no era nadie y de punto fue comisario político del ejército, pero cuando tendría 27 años, una cosa así, que era el mocetón típico que se ha dado en los años 30, la venganza de la pasionaria, cuando el otro encontró a una joven de su edad, que era también comunista, francesa, muy mona, fue terrible. Lo persiguió, lo encarceló, le hizo arrepentirse, pero el tío se mantuvo ya. Al final, años después, pudo irse a vivir con la francesa. La de los demócratas, claro. Lo que pasa es que supongo que dejaron los dos de ser comunistas. Madre mía. Para siempre, porque vaya experiencia. La vista ayer en ese acto en el que estaba Gonzalo Caballero. Se llamaba Dolores Serguélleva, la Lolita Serguélleva, la nieta de la pasionaria. Lolita, sí. Gonzalo Caballero, que ayer estuvo haciendo obra benéfica, ¿verdad? Porque se ha puesto a la cabeza de esta asociación que pretende ayudar a los niños. De la sorpresa de María. Con Sarkoma de Ewyk, investigar, y ayer además organizó un acto con un poder de convocatoria maravilloso. Y luego, aparte, presentaba la corrida que es benéfica el 23 de marzo en Las Rozas, que torea él y todo. Y la verdad es que estuvo muy bien. Estuvo la infanta, ¿no? Estuvo la infanta, estaba Isabel Díaz Ayuso, estuvo el alcalde. El alcalde no aceptó preguntas, le íbamos a preguntar por la boda, pero no aceptaban preguntas. Por el incendio, quizás. No, no. No, porque no querrá hablar de su vida. Porque no querrá nada. Si ya está. Claro, yo recordaba que en ese mismo hotel, en Hotel Wellington, que yo estaba con Carlos Pérez Gimeno, la última vez que vimos al alcalde fue en el probador de la sastrería que hay en la entrada del Wellington. Isabel Díaz Ayuso, lo dijimos a Isabel Díaz Ayuso, y entró hasta el probador a saludarle. Sí, 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 es verdad. Qué confianza, ¿verdad? Sí, sí. Pues hablando de ir a Efi Ustemer, después de que damos Dan y yo para ir al cumpleaños de Marta, la mujer de Jaime Martínez Bordiú, y hoy por la mañana se iban muy temprano a Roma al funeral de Ira de Ustemer. Sí. Va a ser en Roma. Sí. Murió en Roma. Murió en Roma. Bueno, y luego el funeral que se está preparando, el de Constantino, yo no sé muy bien lo de Londres, sinceramente. ¿A qué viene? Porque aparte fue muy bonito el entierro de Constantino en Grecia. Precioso. Fue muy bonito y estuvieron todos muy bien. Bueno, allí va Leticia de un negro español perfecta, pero perfecta. Y además, Elena de Borbón iba peinada, cosa que siempre es de agradecer, porque no siempre es el caso. A veces parece la ministra de Transición Ecológica. Lo que pasa es que desde la comida aquella en el cumpleaños de la infanta Elena en Madrid, tenemos que entender que la relación de la familia es estupenda. No, estupenda no, no estupenda no, porque recordad lo que pasó con el cumpleaños de Campechano, que no... Que lo acabó de estropear de nuevo, lo estropeó de nuevo. Con Freudán, con la espada esa ridícula y tal. Bueno. Y a veces que... Bueno, y además que al fondo apareció el innombrable Hugo. Hache, hache. Hache, bueno, Huguarevalo, a ver si resulta que sale... Solamente va a haber Hugo. Yo no puedo identificarlo. A ver, tengo que preguntar a Tamara Falcó si sigue teniendo la empresa con Hache. De las macetitas. La de mini plantas. Sí, sí, sí. Ayer se filtró o se pasó por las redes sociales una fotografía de la princesa Leonor, guapísima, con un moño alto. ¿Cómo es esa foto? En la azul y negro. No es una foto, es inteligencia artificial, es falsa. La Casa Real, pues le preguntamos si eso era fruto del trabajo a lo mejor de Ani Leibovitz, que hubiese estado ella allí. Si no necesita inteligencia artificial, es una belleza. No la necesita. Y yo vuelvo a recomendar, para el que no lo haya visto, el cortometraje, porque son como 20 minutos o algo así, que ha hecho ola sobre la infanta Sofía. ¿Por qué es que es una preciosidad? ¿Qué mujer, en qué mujer se ha convertido? Qué bien hecho está el reportaje, desde que es concebida, desde que nace, los padres y tal, hasta ahora. Y la última imagen es que François Sardin, o sea, lleva el pelo igual, el flequillo, el pelo así, y tiene una cara de inteligente. Una mujer muy atractiva. Y además, la relación con la hermana, de protección, o sea, la pequeña es la que protege a la mayor, que es a la que le toca el marrón, evidentemente. Pero que eso no dé lugar a celos, a rencores, ni siquiera en la adolescencia, bueno, eso es un milagro. Es que dice que se lleva un fenomenal, sí. Pero bueno, pero una... Mira, hay un detalle que me contaron, que es conmovedor. Cuando va a jurar el discurso de la jura de la Constitución, o sea, pronuncia el discurso. Y entonces, antes de entrar en las cortes, luego le aplauden y tal, pues antes de entrar, van las dos de la mano. De la mano, o sea, la pequeña va de la mano a la mayor, y va recitando el discurso que se lo sabía a pequeña de memoria. Fíjate. Bueno, pequeña, pequeña que le pasa un palmo y es como su padre de alta. Va a ser un mujerón que no cabrá en España. Tenemos que habilitar una parte de Francia. Pero bueno, y entonces, porque es evidente, lo habían ensayado, lógicamente, con Leticia, que es la que... ¿Habéis fijado lo bien que hablan? Bueno, es que habla el rey campechano jamás lo va a hablar, ni Sofía ni nadie, pero ahora el rey hace unas... Habla perfectamente. Hace los discursos, sí, sí, sí. Pero es que tanto la princesa como la infanta, que aparece hablando en ese vídeo, poco, pero aparece, hablan perfectamente como Leticia. O sea, ahí se nota que han tenido la educación, la de la tía Menchu, otras cosas tendrá Leticia. Pero esa parte de la preparación de las hijas, que decía Esperanza Aguirre, la obligación fundamental de una reina es casar bien a los hijos. Para lo cual primero hay que educarlos bien. Pues la primera parte, cosa que no hizo Sofía de Grecia, por cierto. No, desde luego... No, Emilia se va a ir de Rosita. No, no. Eso es de una de esto de ir a de Fustenberg. Y bueno, llevamos a una cosilla de Vicky que tiene su gracia. ¿De Vicky? Sí. Ayer estuvo inaugurando la tienda de Málaga y no soltó ni prenda. No quiso hablar con los medios. Yo es que creo que no. Otra más. Bueno, es que también trabaja en un medio en el que habla de actualidad. Entonces, claro, se deberá a su medio. Cuando se la saca el martes, la portada, dice, ¿por qué voy a decir nada? La foto, pues ya está, no tengo nada más que decir. Pues es que la foto, perdona, pero es tan interpretable. A ver, ¿tú qué crees? Dime la verdad, Dani. La foto ya está. La revista ya está vendida. Y nosotros... A ver, yo solamente digo que... ¿Tú qué crees? Pues que nos llevan dos días. Llevan por lo menos un mes. ¿Pero qué es lo que llevan? ¿Se están conociendo? No, ya se... Porque ya se conocían de antes. Pero cómo no vas a... Conocen desde hace mil años. Nos dijo él, sí, sí. Y de Sevilla, y de Madrid, y de tal... A mí lo que me han contado Fuentes Sevillanas es que se hablaba... Se decía que se conocían mucho y que llevaban mucho tiempo mareando. Mira, mareando. Fíjate, yo creo... Y esto no lo tengo asegurado, ¿eh? No lo sé. Pero me da a mí que no es la primera vez que tienen algo. Hombre, la respuesta de Alejandra el otro día quizá sea definitiva. A ver si era Camila. A ver si la Camila de esa historia de Alejandra... A lo mejor es que cada... De vez en cuando tienen un calquechós. Bueno, a ver si lo tenían cuando estaba Alejandra con este muchacho. ¿Y por qué no le tiró la copa a Vicky, entonces? Porque menuda Vicky. Porque no estaba al lado y aparte porque Vicky... Porque ya le tiró la copa a Vicky, va, te monta, vamos. Te estrangula. Vamos, te mata. Sale al paso de gracia y le arrastra. Vamos, sale al paso de gracia que vamos. Y le arrastra. Mírete tú de... Un tema más. Bueno, y luego vemos una historia... Bueno, llevamos, por supuesto, dando una vuelta a lo de Antonio. Antonio Tejado, este. Que es que vaya aparato, ¿eh? Vaya. Bueno, no digas aparato. En el tema Antonio Tejado no viene bien decir aparato. No, pero que... Es que hay una tradición. Ahora que hay que explicarlo todo. Hay un momento en el que está Miguel Boyer, cuando se acaba de liar con la Prisler. Está hablando en las Cortes. Y entonces, hay una pregunta en las Cortes sobre lo de Rumansa, creo. Y entonces, no le funciona el micrófono. Y le dice, no sé quién lo presidía. Dice, señor presidente, que es que no me funciona el aparato. Y uno dice, dice a lo... Ah, creíamos que sí. Eso es real. Con variantes, pero eso sucedió. Lo del aparato, la juerga con el aparato. Ayer dice la lista de relaciones. Es que eran las Cortes. La gente era rápida. No tenía que leer todo lo que le decía. No jugaba a hacer un papel todo el rato, ¿no? Como ahora. No, no, porque no lo necesitaban. Era gente que tenía nivel. Claro. ¿Os acordáis de la lista de Coronado famosa de este programa? No, no acabó el programa. Tejado la supera, de verdad. No, no, te digo yo que no. Se ha coronado. Pero a ver, Tejado es Gaby. A ver, están todas juntas por el mismo patrón. En Coronado tienes desde Isabel Pantoja a... No, yo no, me refiero a Isabel Segunda. A Simoneta, vamos. Me refiero a la longitud, la variedad, el aparato. Y a la molina, a la molina también. Rosario Moedano, Alba Muñoz. Y ahí estoy hablando de personas con las que ha tenido relación seria porque ha tenido hijos. Candela Acevedo, María Jesús Ruiz, Ilenia, Samara Terrón. María Jesús. María Jesús. Samara Camba, Chabeli Navarro, Esperanza Ruiz, que es una sobrina de Espartaco, una tal Marina Rodríguez y la Peloponi. Pues cuatro. Todas estas han pasado... La Peloponi. ¿Quién es la Peloponi? Es que me suena, pero... Sí, la Peloponi es una que te da un gran hermano, ¿no? La Peloponi ahora se ha hecho toda la cirugía plástica y entonces hace vídeos en las redes sociales como si fuese Tutankamu. Seguro que tiene OnlyFans. Tiene la liga del Peloponiso. Ese chiste es digno de amoroso. Es el VH. Bad jokes. Ay, pues esta es la lista. No me digas que... Pues hermanada, no tenía nada que envíen. Vamos. Bueno, esta es la lista para empezar. Un conquistador nato. Un conquistador. Y de ahí tienes que meter también a supuestos hombres. Claro. Más, eso no lo he incluido porque no está registrado. Yo he mirado... Sí, sí lo gusta. Es una investigación y un trabajito de campo, pero... No sé, no me parece... No me parece comparable. No, no, mejor coronado. Bueno, aparte que todo es no solo cantidad, es calidad. No, no, y se parecen todas entre sí, además. No, no, están todas cortadas por el mismo patrón. Ninguna era consciente de que era un bruto, vamos a decirlo así. No, no. O sea... Pero les gustaba que fuera malo. Ahí está. Esta es. Bueno, que tenemos que despedir aquí la crónica rosa. Gente que temida. Pues sí, la verdad. Ay, madre mía. La crónica rosa de los viernes se nos está haciendo un poquito... Sí, ya va a ser de los rombos, ¿eh? Eso es. Hay que hacerle el... No, perdona. Es que hay gente mayor de edad. Aparte ahora, la iniciación sexual en España se produce entre los 12 y los 14 años. Sí, pero los rombos son a partir de los 18, ¿no? No, eso era antaño. Ahora la aceptación sexual, según la ministra de Igualdad, es cuando uno quiera. Con tal de que haya aceptación. Lo cual en otros países está prohibido. En España ya no lo sé. Antes era 16 años. O sea, en 16 años serás libre de lo que fuera. Ahora no sé si la quieren bajar a 14 o qué. Pero la realidad es que la iniciación sexual media en España está en torno a los 13, 14 años. Que es cuando todavía pensamos en los angelitos. Bueno, la verdad es que no. A los 13 años ya no. Ya eres una máquina de hormonas. Es lo que te iba a decir. Solo piensas en lo que... No ha cambiado nada. Aunque lo mires con gafas de feminista. Nada, nada. Tú vas a los frescos de Pompeya, el puticlub que han restaurado y está todo. Todo lo que se le puede ocurrir a Antonio Tejado y a Sebastián Pompeya. Ahí está. No porque no había Resona. Y no había TikTok, no había Instagram y no había la... No, pero en los artistas. Tanto. Pero en aquella época no había Resona. Eso. Y no había Olifans. Bueno, la gente se lavaba, ¿eh? Se aconseja, además. No, no, pero he leído un libro yo que se llamaba El olor en la Edad Media y la gente no olía tan mal como se decía. No, es verdad. Que se lavaban con... Se ponían plantas, tal. Olían sobre todo a humo. Ya, pero... Ah, por las chimeneas. Pero es que Tejado no usaba el Resona para eso. ¿Tú crees? Bueno, ya. Ya. Vámonos a cine, por Dios. A Cine X. Es la mañana. Es radio.